Cocemos la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante. Para hacer el pesto, lavaremos bien las hojas de espinaca, de albahaca y de perejil. La secaremos muy bien. La albahaca, como es más delicada, la secaremos con papel de cocina. Con la batidora trituraremos las hojas de espinaca, la albahaca y el perejil. Será lo primero que trituraremos para no perder el color verde y fijar la clorofila. Añadimos el diente de ajo sin germen. También añadiremos las nueces. Trituramos y vamos incorporando el aceite de orujo de oliva en hilo para ligar bien la salsa. Volcamos la mezcla en un bol. Sazonamos con sal y pimienta y rallamos el queso parmigiano rellano. Mezclamos bien todo el conjunto. Cuando vayamos a servir, terminaremos ligando la salsa con un poco de agua de cocción. Con sal y pimienta y pimienta. ¡Gracias! ¡Gracias!